Buen día, me alegra en esta mañana poder dirigirme a la Revolución Franco-Maconisana, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Como voluntaria del Hospital San Vicente de Paol, informarles que seguimos trabajando. El grupo, como siempre, atento a la visita hospitalaria y, además, tratando de proveer al hospital a través de donaciones, como hace tantos años que recibimos muchos medicamentos. Ahora mismo hemos recibido una donación de anlodipina, ibuprofén, atenolol, bajantes continuos de flu, acetaminofén. Son muchos los medicamentos. Está valorada la donación en más de dos millones de pesos. Todo esto se le dona al hospital y también nosotros, por nuestra oficina, vamos distribuyendo a los pacientes, a las personas ambulatorias que vienen a solicitar que le ayudemos, especialmente los cardiópatas, psiquiatras, entre otros. Por tanto, queremos hacer saber a la población que todo cuanto recibe el voluntariado, gratuitamente, sale gratuitamente. Aquí en el hospital estamos entregando en las diferentes áreas del hospital, el área de consulta, emergencia, cardiología, en trauma y medicina interna, psiquiatría. Todo lo que recibimos que va en beneficio de nuestros usuarios. Además, de que el almacén de medicamentos del hospital recibe con mucho agrado todo lo que le traemos. Tenemos dos fundaciones que nos suplen tanto de material gastable como de medicamentos para nuestro hospital. Medicamentos que no solamente compartimos con el San Vicente de Paúl, sino que también pimentel, castillo, nagua, aguayos, las clínicas rurales. Son muchas las personas que se benefician. Por eso le damos gracias al Señor porque nos ayuda a que nosotros podamos hacer la obra con la colaboración de nuestros amigos y hermanos colaboradores. Felicito el quehacer hospitalario que hasta ahora se está realizando porque se hace con mucho amor, con mucha entrega, todo en pos y en beneficio de nuestros hermanos necesitados. Gracias. Gracias. Gracias.